9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima charla. Sí, ustedes ya conocen el caso, el Teniente Nelson Duarte estuvo hace unas semanas aquí en Desayunos Informales contando su caso en el Ejército que ya había sido relatado en notas en El Observador. La situación de Duarte es que desde 2013 ha presentado diversas denuncias de irregularidades en el Ejército que en investigaciones administrativas internas y del Ministerio de Defensa se corroboraron como ciertas. Sin embargo, los responsables o tuvieron sanciones nimias o no tuvieron ninguna sanción y el que en cambio ha recibido una sanción, un traslado y todo tipo de castigos y también de situaciones que podrían considerarse humillantes, como por ejemplo prohibírsele ir a trabajar y cobrar estando en la casa, ha sido el propio Duarte, estuvo aquí en Desayunos Informales contando su caso y haber venido aquí al programa a relatar su vivencia personal, lo que le ha pasado en su vida, lo que le pasa, le costó que el Ministro Javier García le pusiera una sanción de 30 días de arresto a rigor, la más alta en la escala de las Fuerzas Armadas, para hablar del caso del Teniente Nelson Duarte y cómo está su situación jurídica hoy. Hoy recibimos a su abogada Natalia Martínez, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenida. Agradezco el programa, agradezco a los televidentes y aquí estoy. ¿Cuál es la situación de Duarte hoy? Bueno, actualmente es incambiada, como tú te has referido. Es incambiada, sigue en la misma situación, pese a comunicaciones por el conducto de mando en la Dirección Nacional de Pasos de Fronteras que se ha realizado y bueno, en definitiva no hay respuesta a ello. Sí, incambiada en el sentido de que se mantienen medidas cautelares, eso fue la comunicación de parte del coronel Álvarez, que es el subdirector de la Dirección Nacional de Pasos de Fronteras, que la orden de parte del Ministerio de Defensa es que, en vista de medidas cautelares que se han aplicado, se mantenga en su domicilio a efecto de esperar órdenes. Él salió del arresto a rigor hace algunos días, 10 días más o menos, desde ese momento está en su casa como estaba antes de que entrara en el arresto, sin poder ir a trabajar. Sí, sí, se presentó el mismo día, el día 12 de marzo, en su unidad y bueno, allí se le comunicó, esto que comentaba anteriormente, que espere en su domicilio órdenes, que están aplicándose las medidas cautelares, que bueno, que las medidas cautelares son cuestionables, no existe en el ámbito administrativo, no existe a la fecha ni expediente, ni información sumaria, ni investigación, ni notificación respecto de ello. Entonces no entiendo a qué se refieren porque... ¿Qué es lo que se cautela? ¿Qué es lo que se cautela? El Estado, la participación del Estado y la actuación de un militar que en definitiva se cautelará su seguridad, porque esto resulta en una persecución producto de un acoso laboral ocurrido en estos tres años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se cautela? Es un cuestionamiento ya realizado al Ministerio y bueno, no ha habido respuesta a ello. Incluso las comunicaciones realizadas al Ministerio solicitando acusos de recibo, tampoco es una respuesta hoy en día. El Ejército ya le ha comunicado a Duarte la voluntad de pasar el retiro obligatorio en función de que dos años consecutivos, 2017 y 2018 si no me equivoco, tuvo una calificación de deficiente, pero es una calificación que ustedes en uno de esos dos casos creen que o han denunciado que es un acta que está adulterada. Eso se ha presentado a la Fiscalía. ¿Cuál es el estado de esa denuncia? Bueno, en principio lo que hay es una resolución de parte de Presidencia muy reciente al ascenso de grado de Capitán, ¿verdad? Ello es producto de lo que ha sido la recomposición de carreras solicitadas desde 2014, efectivamente presentada en 2017. Culmina en 2024 con un ascenso que de hecho era un ascenso que se podía haber resuelto en 2017 y se resuelve en 2024. Vaya tiempo que le lleva a la Administración para resolver asuntos tan importantes y exclusivos como son el ascenso de un oficial del Ejército. Sí, sí, recordemos aquí que Duarte es este... que también es tu esposo, ¿no? Sí, sí, conozco el caso y bueno, lo vivo en persona, más allá de ser con conocimiento de causa, que me genera el hecho de la vinculación familiar, evidente. Pero lo que quería recordar es que desde 2013, fines de 2013, que hizo la primera denuncia, hasta ahí había hecho una carrera, por más que el Ministro señale que había tenido sanciones, y en fin, que alguna sanción había tenido, por supuesto, había hecho una carrera, se había recibido al Férez, había ascendido a Teniente Segundo, había ascendido a Teniente Primero, ahora presentó la primera denuncia en 2013 y nunca más ascendió, es decir, pasaron 11 años en los cuales no pudo lograr un solo ascenso. Y ahora le dan este ascenso a Capitán, que es como una especie de premio Consuelo porque lo están por echar del Ejército, digamos. Bueno, es algo así, bien resumido. En definitiva, sí se ve entorpecida toda la carrera funcional. Pese a ello, este premio Consuelo, si bien no hay, refiriéndome a la pregunta, si bien no hay una comunicación expresa de la voluntad del retiro, ello fue generado en 2022, el retiro obligatorio, a lo que cambia la carátula para 2024, finalizado 2023, cambia la carátula del expediente a ascenso al grado de Capitán. Que eso no significa la reparación integral, como se le ha solicitado de distintos organismos que cumpla en recomendaciones del Ministerio de Defensa, una reparación integral. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no es justamente una reparación, no es una recomposición de carrera con el efectivo otorgamiento de los grados en su tiempo oportuno. No es retroactivo, digamos. No es retroactivo. El hecho hoy es retroactivo a 2017, el ascenso al grado de Capitán de 2024, que ascienda, perdón, es ascenso, hoy una resolución de ascenso al grado de Capitán con fecha 2017. Igualmente hay un gran cuestionamiento, que eso ya fue presentado en un recurso de revocación ante la Presidencia de la República, que es en definitiva el que resuelve y resolvió de esta manera sin contemplar, teniendo la potestad de hacer una revisión en el periodo de 2013 a 2024 respecto de la carrera funcional, ello no fue así. Porque no se contempló el lapso entre 2013 y 2017. No se contempla el lapso de 2013 a 2024, porque oportunamente, si bien fue ascendido en tiempo y forma en los años a Alférez, Teniente II, Teniente I, después de la denuncia, evidentemente quedó entorpecida esa carrera, que si bien mantuvo por mucho periodo hasta el día de 2024, porque este año claramente con 30 días de arresto a rigor, va a modificar, salvo que haya un cambio como es posible, porque en su momento va a intervenir lo que es el órgano jurisdiccional, porque la sanción está apelada, si bien ya hay un expediente a respecto de eso, no ha sido contemplado en los tiempos oportunos, y el tiempo oportuno debió ascender a otros grados, no me animo a decir lo que debe de hacer un órgano de calificación de parte del Comando General del Ejército, pero sí... Pero lo habitual, si hubiese transcurrido de manera natural esta escala de ascensos, ¿dónde tendría que estar hoy en 2024? Y debería estar trabajando primero que nada en ejercicio de su función y de su cargo, que es hoy en día un grado que no puede ni ostentarlo, porque tenemos un ascenso al grado de capitán que no ostenta ni el grado de capitán. Entonces, bueno, tendría que estar en alguna repartición del Ejército, asumo, o en pase de comisión, como hoy actualmente se encuentra en la Dirección Nacional de Pasos de Frontera, pero en definitiva, en algún ámbito del cumplimiento de lo que es las Fuerzas Armadas. ¿Pero con rango de capitán o...? No, debería de tener otro rango. Hoy en día estaría en un tiempo normal, sería Teniente Coronel, como son toda la tanda de su generación, la tanda de lo que significa, debería estar cumpliendo con las funciones de un grado de Teniente Coronel. Leo mencionaba recién que ustedes afirman que el legajo de Duarte ha sido adulterado para poder justificar sus bajas calificaciones, lo que habilitaría además el eventual pase a retiro obligatorio, que es lo que ustedes temen que ocurra ahora con este ascenso que se le da de manera tardía. ¿En qué está eso? Porque ustedes habían presentado hasta una denuncia por ese tema. Exacto. Respecto de... Lo que ocurrió allí fue una denuncia de falsificación documental, ¿sí? Pero independientemente que esa denuncia, que fue posterior de solicitar hasta la agencia de Agesic, a presidencia, tuvimos que solicitar actas porque no lo otorgaban así los órganos calificadores, después de mucho trabajo de buscar las actas que dan lugar a determinados ascenso y cuestiones de calificación. Posteriormente a eso, se generó la denuncia porque se pudo constatar, ¿sí? O sea, se constató que efectivamente en el acta, cuando se reúnen las comisiones calificadoras, generan un acto, un documento que lo tienen sumamente reservado, no debería ser reservado para el interesado, ¿verdad? En este caso para Duarte. Bueno, pero lo mantuvieron reservado por mucho tiempo y efectivamente se pudo constatar que existe una calificación que no condice con lo que efectivamente se notifica. ¿Cuál era la calificación que estaba en el acta? En el acta decía regular. Entonces, la calificación sintética anual es regular y cuando le notifican, para los que entienden que el órgano calificación después se expide con un impreso de calificaciones, cuando se les es notificado, se notifica deficiente. Esas actas fueron impugnadas, ¿sí? Incluso los plazos son muy breves. Eso es muy grave. El acta dice regular como dicen luego que tiene deficiente. Sí, es grave. Es grave la situación. Es un delito. Incluso ello, en esta situación de la falsificación que se pudo constatar, no la digo yo como lo puedo hacer como una denuncia, como un mecanismo de control, respecto de la presunción de un delito, que es falsificación por un funcionario público, sino lo dice la investigación administrativa, la que culminó en 2022, perdón, en 2023, esa investigación dice que se pudo constatar la falsificación de parte de los órganos de calificación, Comisión Calificadora y Tribunal de Ascensos de Recursos, que en definitiva es quien ratifica lo dispuesto por la Comisión Calificadora. ¿Y a nivel judicial qué pasa? Que eso incluso, ese tipo de conocimiento del expediente fue posterior a la presentación de la denuncia, que esto ya venía gestándose, ¿no? O sea, fue una prueba más en definitiva. Sí, 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 y ameritó la ampliación de esa denuncia, que hoy igualmente se encuentra en investigaciones. Y todo ello ha sido denunciado, porque ha sido presentado en distintos escritos, recurriendo lo que son el mismo proceso calificativo. Sí, ha sido presentado, pero no ha sido tomado en cuenta. Recordemos, porque no lo habíamos mencionado, el porqué es la importancia de estas calificaciones. Y es porque si dos años se tienen calificación insuficiente, deficiente, es lo que amerita el pase a retiro. Mantener para el año 2017 un deficiente del que no corresponde, porque un órgano aparentemente válido, sí, y con competencias determinadas, que es para calificar a un oficial, ¿verdad? Se expide con un resultado que es un... Independientemente de que sea cuestionado, porque no era ni un regular, era otra consideración. Pero independientemente de ello, que entiendo que tenía determinada capacidad ese órgano para expedirse, resolvió que fuera regular. Y no es regular, porque se le notifica el deficiente. Y el mantener en asesoramientos jurídicos, como ha pasado al día de la fecha, recientemente, mantener esa postura es provocar a un oficial del Ejército la desvinculación, claramente que sí. Esto es algo que no lo... Lo voy a publicar en breve, ustedes no lo conocen. Pero tengo un caso de una teniente del Ejército que ha vivido una situación prácticamente igual. Ha denunciado actos de corrupción, la sancionaron, la persiguieron, le pusieron un sinfín de sanciones que luego la propia investigación dentro del Ministerio consideró que era acoso laboral permanente por haber denunciado actos de corrupción internos. El Ejército hizo una investigación interna que, exactamente igual que en el caso Duarte, minimizó todo lo que había ocurrido, culpó a la teniente que había denunciado, exculpó a los que la habían acosado. El caso fue al Ministerio de Defensa. Como digo, el Ministerio de Defensa se admitió que hubo un acoso laboral permanente, pero sin embargo, digamos, este verbo lo uso yo, pero maquilló la situación. Es decir, no sancionó gravemente a los hostigadores ni a los culpables de esos actos de corrupción y apenas reconoció levemente lo que había padecido esta teniente, que es una mujer. Esta persona fue al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ganó, y el Tribunal de lo Contencioso anuló todo lo que había hecho el Ejército. O sea, es un caso exactamente igual al de Duarte. ¿Por qué ustedes no han ido al Tribunal de lo Contencioso a hacer lo mismo que ha hecho esta persona que voy a informar de todo este coso con nombres, con apellidos, y que es exactamente igual al caso de Duarte para la gente que cree que esto es excepcional? No, no es excepcional porque voy a poner otro caso exactamente igual, lo voy a publicar dentro de poco en el Observador. ¿Por qué ustedes no han ido al Tribunal de lo Contencioso? Bueno, principalmente porque en los expedientes cuando se han desarrollado hay una falta importante, una falta, que es la omisión de los deberes del funcionario público. Y todo ello permite permanentemente esas omisiones en el proceso administrativo de dar cumplimiento con las vistas, expedirse, como debe ser obligación de jerarca, a despedirse respecto de los asuntos que se le imponen dentro de su repartición. Y entonces me ha forzado permanentemente a estar recurriendo, recurriendo. Entonces en aquellas oportunidades que mediante el conducto del mando he tenido que recurrir, claramente que ello ha sido muy dilatado, ¿verdad? Y eso es una falta del debido proceso. Es una violación a los derechos humanos porque es la falta debido de las garantías con abuso de poder, es evidente que ello provoca esta falta de debido proceso. Y esa falta de debido proceso me ha tenido que permanentemente poner acciones, acciones. En definitiva han habido resoluciones y las resoluciones han sido parciales. Que incluso las resoluciones, como lo es lo que es la calificación del año 2014 y la revisión de todas las calificaciones, recientemente en el año 2022, ordena a lo que es el Comando General dar cumplimiento. Llegamos al punto que lo solicitado en 2017, nuevamente en 2022, ordena el Ministerio de Defensa dar cumplimiento por el conducto del mando, Comando General del Ejército hasta sus órganos calificadores. Entonces no es que se innove y que en definitiva han sido situaciones que, bueno, de alguna manera no lo resuelven porque falta alguna cuestión, sino que directamente por omisión. Entonces estas omisiones en el proceso, en el debido proceso administrativo, me permiten en las determinadas acciones. Y esas acciones siempre terminan con alguna resolución parcialmente favorable. Y ello no me permite acceder a lo que es el órgano, en definitiva, el Tribunal del Conceso Administrativo a los efectos de la nulidad. Sí, hoy actualmente van a haber acciones respecto de ello porque estamos en un recurso de lo que significa la apelación de la sanción. Este fin último va a ser el Tribunal del Conceso Administrativo. Esta última sanción de 30 de arresto. Exacto. Lo mismo en la resolución respecto a las calificaciones 2014-2022 que desestimaron el recurso. Manifiestan que en definitiva se mantiene lo que es el 2014 en las condiciones que está. Bueno, ello ya meritó también la presentación, la interpretación del recurso, la revocación. Qué bueno que ello será cuestionado. Leo informó hace algunos días de lo que fue la comparecencia de la hora ex Ministro de Defensa Javier García a la Comisión de Defensa del Senado a fines de febrero, donde, entre otros temas, se habló del caso Duarte. Leo explicaba en su nota en el observador que buena parte de esa comparecencia había estado dedicada a hablar de los antecedentes de Duarte, incluso antes de que presentaran las denuncias, como una forma de plantear que las sanciones no vinieron o exclusivamente después de que empezó a denunciar, sino que ya venía con denuncias desde antes, incluso se llegó a citar alguna sanción que había tenido en el Liceo Militar. ¿Usted cómo tomó esa comparecencia y las cosas que dijo allí el ex Ministro? Bueno, una actitud lamentable del Ministro, despedirse de lo que es prácticamente su actuación en este periodo, violentar lo que son el derecho de reserva de un legajo personal, de un oficial del Ejército que está en actividad, ¿verdad? Porque ello significa exponerlo innecesariamente a cuestiones, y no solo ello, a cuestiones funcionales y cuestiones privadas, que tampoco importa, porque no son verdaderas, en su mayoría son falsas. Entonces, se atribuyó, tiene una protesta por ser jerarca, de poder injuriar o calumniar a lo que es un oficial del Ejército. Entonces, la respuesta de ello es un abuso de funciones y una investigación administrativa de la que solicito, ya he solicitado, vía Ministerio de Defensa que me conteste, que me dé la respuesta respecto de la actuación de los representantes de esta cartera ministerial, respecto de Duarte, y cómo obtuvieron el acceso. O sea, ¿de qué forma? Porque aquí, evidentemente, hay documentaciones y revelación de datos que nada importaban al asunto y tampoco descontextualizados totalmente, que nada aportaban al hecho, precisamente, de lo que fue el llamado en la Comisión del Senado a que dé justificaciones de las denuncias de actos de corrupción dentro de su cartera ministerial. Una duda que me queda de esa explicación, ¿la falta estaría en que el Ministro estuviera en conocimiento de esa información que debía ser reservada o en que el Ministro la haya comentado en la Comisión? Tiene las potestades para tener conocimiento de la situación funcional de Duarte, no privada como fue anterior a su ingreso a la escuela militar, en definitiva. Lo del Liceo, claramente, está por fuera. Exactamente, sí, 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 son datos que totalmente privados, reservados y tienen un rango de protección a nivel declaración universal de derechos humanos, ¿no? Entonces, revelar datos personales, reservados, domésticos, de este funcionario es, la verdad, atribuido con un abuso importante de sus potestades como jerarca, ¿sí? Digo, porque la investigación administrativa, en todo caso, alcanzaría quienes, digamos, filtraron o manejaron esa información y lo pusieron en conocimiento al Ministro, ¿no alcanzaría a la hora de exministro? Porque ya no forma parte de... Alcanza, sí, alcanza, alcanza su responsabilidad. Tiene la responsabilidad, aún, como Ministro y jerarca, de que justifique qué condiciones, no necesariamente que tenga datos, sino el haber realizados en público... Ya hemos, ya no hemos dado cuenta que lo que es la carrera ministerial no coadyuva y no hace las denuncias de los ilícitos dentro de la administración, ¿no? Eso ya es histórico. Pero, en definitiva, sí tiene su responsabilidad administrativa y penal, que es de cuestionarse, respecto de lo que es una injuria, ¿no? O una difamación, en su caso, como fue exponerlo en una comisión de defensa. Y, bueno, no solo ello, es pedirse en vía documento. Me gustaría preguntarte, en el caso de todas estas denuncias que están planteadas sobre la mesa, si no prosperan o si siguen pasando cosas como todas las que ya hemos hablado acá muchas veces, ¿no? De esta investigación administrativa que no incorpora datos o los desestima. ¿Tienen pensado ir más allá si estas denuncias no llevan, no tienen el resultado que ustedes esperan, hacer un juicio al Estado? En fin, me pregunto cómo sigue. ¿Tú te referís a lo que fueron las denuncias de 2014 o 2013? Yo me refiero a todas las denuncias que han presentado, si esto no tiene una consecuencia que repare, digamos, toda la situación que ha atravesado. La responsabilidad del Estado es el... Bueno, en realidad, la sujeción de lo que sería un Estado de Derecho y un sistema normativo de parte de la administración tiene como consecuencia una reparación. Cuando ello es determinado por un tribunal, como va a ser en el caso de actos administrativos respecto del tribunal de lo contencido administrativo, una vez que ello ocurra, va a haber una consecuencia de lo que se llama el reparatorio patrimonial. Esto tiene una responsabilidad del Estado. Lo que ha sido histórico para todo el Estado, cuando en definitiva se expide de forma violatoria a los intereses directos, personales y legítimos de cualquier ciudadano, ello va a significar una reparación. Es histórico que se mantengan en una posición de no revocar lo que sería un acto arbitrario y que ello culmine con una reparación económica. Esto tiene una finalidad que, evidente, la reparación no es una reparación únicamente integral, una reparación integral respecto de la recomposición de carreras. Ello, evidentemente, en algún momento, porque eso va a ser en la práctica, que se gestione lo que es la reparación del Estado. Y esta reparación que no va a ser, en definitiva, con las personas que directamente provocaron en sus omisiones las consecuencias en las que se está. Si no es el Estado, nosotros, los ciudadanos, los que pagamos los tributos, los que, en definitiva, de rentas generales, terminan reparando por hacer caso omiso a lo que son sus deberes funcionales. ¿Va a haber una denuncia por lo dicho en la Comisión de Defensa del Senado? Sí, sí, sí. Ya está gestionado desde el ámbito ministerio. Yo, si bien no ha habido respuestas, oportunamente no ha habido respuestas, es lo que significa seguir con la acción. La denuncia... ¿De qué tipo? Es una denuncia en fiscalía. ¿La denuncia penal? Sí, sí, sí. Es una denuncia en fiscalía. Si bien uno puede mantener cierta reserva en lo que es lo que se denuncia, porque ello significa, bueno, en público, decir respecto de cuáles son las responsabilidades del Estado, ello es evidente, es una denuncia en fiscalía. Una cosa muy impactante de todo el expediente que lo he leído es, Duarte hace la primera denuncia a fines de 2013, se le imponen sanciones, ya de primera un coronel de apellido grande le impone una sanción de, creo que de 5 o 10 días de arresto a rigor por denunciar, y luego un general de apellido de Oliveira la aumenta a 10 días de arresto a rigor, son dos sanciones por denunciar. Claramente ese es el delito, entre comillas delito. Eso tiene todo un largo expediente en el Ejército, luego va al Ministerio de Defensa, finalmente el entonces ministro Menéndez, lamentablemente fallecido, anula esas sanciones, demuestra que estaban mal puestas y manda al Ejército a anularlas. El Ejército nunca anuló las sanciones, las mantuvo. Las anuló recientemente. Recientemente, ante el pedido del actual Ministerio, en fin, finalmente anula, se anulan sanciones que se habían sido anuladas 5 años antes, que el Ministro había ordenado al Ejército anularlas y no se anulan durante 5 años. ¿Qué dice eso del Ejército Uruguayo? ¿Cómo es el Ejército Uruguayo? ¿Cuál es la sensación que quedan luego de todos estos años de vivir situaciones de este tipo sobre una institución que un Ministro le ordena hacer algo y no lo hacen? Bueno, eso es el hermetismo del Ejército, ¿no? El hermetismo y el no dar cumplimiento, en todo caso, a lo dispuesto por un jerarca como es el Ministro. ¿Sí? Pero en su momento fueron dispuestas, ¿sí? La revisión, ¿sí? Y la reforma en ese legajo de lo que era un determinado acto. Y ello no se cumplió. Se cumple hoy, que tampoco se cumple en su integridad, porque ello no es mirado un legajo. El legajo sigue incambiado y adulterado. Sigue aún. Este, ya también se presentó lo que es el avias data administrativo y va a terminar con un avias data judicial, porque el legajo, producto de estas no modificaciones que son ordenadas, también con estas calificaciones de 2017-2018, a propósito de 2017, que acá es una cuestión importante también, la presidencia cuando se expide, se expide respecto a un ascenso al grado de capitán a fecha de 2017. Existe una normativa que todas las sanciones posteriores al ascenso de 2017, es una normativa aplicable a todo el Ejército, menos a Duarte, ¿verdad? Todas las sanciones posteriores no son consideradas para los ascensos. Entonces, acá es un hecho encadenado de que las sanciones de 2017, 2017 no, porque claramente allí existe lo que es un documento sumamente falsificado, sino 2018, que serían sanciones impeditivas que fueron impuestas por presentar recursos en 2017, las calificaciones de 2017 tienen esa consecuencia, ello sería borrado. Entonces, aquí es lo que vamos, esa reparación integral o esa reparación retroactiva de lo que era la recomposición de la carrera. Y volviendo al tema de tu pregunta, es un Ejército que no da cumplimiento a las órdenes de su jerarca. Pero, ¿y qué pasa con eso? Y esto te lo pregunto como abogada, un Ejército o integrantes del Ejército que no cumplen con la orden de su jefe, en este caso el Ministro, ¿cuál es la consecuencia? Ya han sido denunciados, nunca se expide el Ministerio de Defensa, nunca se expide respecto de la actuación de sus funcionarios. Además, de hecho, en su momento, en 2022, se presentó la denuncia dentro de los procedimientos que se debían despedir sobre el grado. Se presentan las misiones de actos administrativos y, en definitiva, contesta el Comando General del Ejército pidiendo sanciones ya de arresto a rigor que no se llevaron a cabo porque existieron otros expedientes y otras posibles resoluciones que no permitían que ese expediente quedara a resolverse con ese arresto. Entonces, ya viene con una intencionalidad de parte del Ejército a, una vez que se presenta un proceso administrativo, no dar cumplimiento con su legalidad y su debido proceso, sino sancionemos a Duarte porque, en definitiva, hay un fin último. Perdón, ¿cuáles serían las consecuencias? Porque es grave que un Ejército, que es una Fuerza Armada, desobedezca a lo que dio un ministro. Sí. ¿Qué debería pasar como consecuencia de esa falta? Actualmente, hasta la fecha, por lo menos hasta la actuación del ministro saliente, no hubieron consecuencias. Las consecuencias van a ser, oportunamente, cuando lleguen a lo que es la jurisdicción del Tribunal de los Contencios Administrativos, va a resolver y va a volver, como lo que ocurre en este caso que tú referías hoy, va a volver a decir, bueno, borren de todo el legajo. Pero es un antecedente peligroso. Pero esto es un antecedente que es la denuncia de las misiones funcionales de los deberes del cargo. Así como se ha establecido, se ha denunciado y ha habido consecuencias para otros jerarcas, va a ser la misma consecuencia para este asunto. Natalia Martínez, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchísimas gracias. Muy amante. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya lo hemos dicho, pero lo repetimos. Esta es una historia que abarca dos administraciones, por lo pronto, la del Frente Amplio y la actual del gobierno de la coalición. En su momento invitamos a José Bayardi para que diera su parte de las explicaciones cuando él actuó como ministro. Lo tuvimos aquí, la entrevista la pueden ver en el canal de YouTube de Desayunos Informales. Hemos invitado también reiteradas veces al ahora ex ministro Javier García, quien ha declinado en la misma cantidad de oportunidades venir a una entrevista por este tema, así como ha estado aquí en el programa muchísimas otras veces. Las puertas siguen abiertas para conversar con él cuando él lo entienda necesario sobre este asunto. Ahora, cuando son las nueve... Gracias.